Una trabajadora de la Fiscalía de Jalisco, separada de su cargo desde el año pasado luego de denunciar conductas de acoso sexual por parte de uno de sus superiores, ahora recibe mensajes de voz intimidatorios, donde una misma voz masculina le dirige amenazas de muerte a ella y a sus hijos. Se trata de una de cuatro víctimas que, a decir de la dirigencia de Morena, han sido sistemáticamente violentadas en sus derechos humanos y laborales tras denunciar casos de acoso dentro de la corporación estatal. El caso de la mujer que hasta el año pasado era parte de las filas de la Policía Investigadora narra cómo sin mediar proceso alguno fue separada de su cargo bajo la amenaza de perder su trabajo en caso de que no se retractara de la denuncia presentada por acoso sexual en contra de un ministerio público y cómo hasta el momento no ha sido restituida de su puesto, ni tampoco percibido ingresos durante más de un año desde que fue despedida. Es muy difícil para mí, para mi familia, ya que yo tengo niños chiquitos, entonces tengo que estar escondida, no puedo salir, no puedo hablar con nadie, tuve que cambiar teléfonos, hacer un montón de cosas para poder sobrellevar esto que está pasando. Bueno, cualquier cosa, cualquier cosa que le llegue a pasar a mi familia, a mis hijos, hago totalmente responsable quien tenga que ser responsable, el fiscal, el MP, yo no sé quién haga esas llamadas, ni sé con qué fin las haga, yo creo que yo actué conforme a mi derecho que tenía, que tengo y para la protección de mis hijos. En los audios presentados ante medios de comunicación se escucha la voz con discurso hostil, violento y de amenaza en todo momento con la intención de persuadir a la víctima en su búsqueda por justicia. El hombre que grabó los audios le dice claramente que su jefe está protegido por todos los mandos de la fiscalía y que ya le pagaron por adelantado para silenciar la voz de la víctima a quien le asegura conocer su ubicación y la de sus hijos. El responsable del acoso sexual es aún elemento activo, pese a que desde 2019 existe la denuncia en su contra. Aquí parte del audio intimidatorio. El patrón tiene el apoyo de la fiscalía, como ahí la ves, y no se la van a acabar, perra. Ante estos hechos denunciados, la víctima exige la intervención de los aparatos defensores de los derechos de las mujeres, a quienes culpa de hasta el momento haber hecho caso omiso a su petición de protección. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.